Ya estamos prendidos con tragos de tequila Preparen algo rico, que saquen la bocina Andamos bien villacos, hasta apenas inicia Se pone sabrosito, hasta que el cuerpo de ella se impuesta Saquen otra botella, derreo picocito El estilo mexicano, como les gusta a ellas Perreo mexicano, con todo el bigote, mamita se aparece a su señor culote Quieren zapateo, 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 quiere zapateo, zapateo, zapateo Es un perreo mexicano, donde todos se petamos Es un perreo mexicano, donde todos se petamos Perreo mexa, repata la camioneta Mueve esa cadera para un lado o para otro Verde, blanco y rojo, perreo mexicano Tequila en la mano, tequila en la mano Ya no viene fiestata, que chingón ser mexicana Bonita, bella, cabuenota Con un shot se me sube la nota Rebota, rebota, rebota Mi booty parece pelota Bota que bota, azota Es un perreo mexicano, donde todos se petamos Es un perreo mexicano, donde todos se petamos Estamos prendidos con traves de tequila Preparen algo rico, que saquen la bocina Andamos bien bellacos, esta pena se inicia Se pone sabrosito, hasta que el cuerpo diga Party está impuesta Saquen otra botella Guerreo picocita, el estilo mexicano Como les gusta a ellas La party está impuesta Saquen otra botella Guerreo picocita, el estilo mexicano Como les gusta a ellas México es perreo Pero siempre conocido y amigo de los amigos México es perreo De las vivas, entre fiestas y corridos No cualquiera la agarra en tela Hay que pistear Pero como van a escuptean Me rifo por la bandera Me puse pedo, México, de mis amores Que esta noche se bebe por olvidarme los dolores México lindo, tú canta, no llores Entonces Viva México, cabrones Toma, toma, toma adrenalina Que le gusta a tu vecina Tú sabes que ella se anima Cuando me tocó de imanar Toma, toma codeína Un perreo de marquesina Tú sabes que ella se anima Que conmigo se desquita Venga, toma mamacita Yo sé que tú eres fresita Que este flow a ti te excita Venga, prueba señorita Tú sabes que al ver al flow El corazón te palpita Tú sabes que al ver al flow El corazón te palpita Perreo mexicano Levantando las manos Este ritmo que te traigo Tú sabes que está pegado Es un perreo mexicano Donde todos se pedamos Es un perreo mexicano Donde todos se pedamos Estamos prendidos Con traves de tequila Preparen algo rico Que saquen la bocina Andamos bien bellacos Hasta que nace inicia Se ponen sablosito Hasta que el cuerpo diga Ok La Madrid que eres tu ríos Recomix Te traza el hit Siempre te arrope bien cabrón Match company Dímelo a maver Darlop with Bad chico Es el naipe Es el Alonso Un mille de múltiples Melante captions Subtitulado ding Subtitulado Mektor Abra Abra Ennis Subtitulado Adnun Abra Abra Ent Becky